El día de hoy, claro que sí, porque estamos celebrando estas fechas maravillosas donde todo es paz, unión y felicidad. De verdad a mí me encantan las Navidades, me encantan, así que estoy feliz por eso. Bueno, me fascina. Y a ti, Maikito, también contento de estar aquí celebrando en este programa la Navidad, días festivos. Desearles una feliz Navidad a todos los televidentes que sintonizan una y mil voces y a toda la producción. Y a usted, señora Bartola, que sea una feliz Navidad para toda su familia. Bueno. Para mi familia también. ¿De qué cosa ya estaba? Yo le iba a saludar a tu familia ya que tú no lo saludabas. Canción de Navidad, aquí con Joana y con Maikol. Y dice así, maestro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ajá! Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y sin Cristo es el amar. Marinero, ¿a dónde vas? Tierra tus ojos y reza, mira el suyo a pasar. Marinero, 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 no sé tu arca o cantar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí, en una de tus voces! ¡Venga, ya vi nada por a todas las familias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Toda la tierra se alegra, y sin Cristo es el amar. Marinero, ¿a dónde vas? Tira tus redes y reza, mira la estrella a pasar. Marinero, marinero, hace tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Marinero, marinero, hace tu barca un altar Marinero, marinero, porque llegó Navidad Porque llegó Navidad Porque llegó Navidad